Nunca imaginé que mi sueño azul iba a florecer en una feliz, bella realidad de amor y de fe pero sin embargo con el impulso de mi destino todo lo dejé por seguir en pos de otro amanecer Amor, de mi amor, ¿en dónde estás que te perdí? Me punza el dolor sabiéndote lejos de mí ¿Quién no daría de mi fortuna por verlo hoy? En esta noche de clara luna tan sola estoy ¡Adiós! Gracias por ver el video. Lejos ya de ti supe valorar tu excelencia virtud, tu alma celestial, tus besos de miel de un raro panal. Pero sin embargo con el impulso de mi destino yo te abandoné por seguir en pos de otro amanecer. Amor de mi amor, ¿en dónde estás que te perdí? Me punza el dolor sabiéndote lejos de mí. Aunque distante de tu cariño sueño otra vez. De nuevo hallarte en mi camino, mi amor, mi fe.